Muchas gracias Raquel Fulvio y Amables Televidentes. En el día de hoy tengo en mi tema, voy a abordar tres. El primero, quiero enseñarles qué conservo conmigo. Qué memoria, ¿eh? Ah, exquisita. Enfoquen ahí. Nociones de Derecho Usual para octavo curso, quinto, sexto y séptimo. Este manual, en el cual tuvimos la oportunidad de ser instruido en la escuela, se conserva, lo conservo por el valor y contenido pedagógico que tiene, porque es sencillamente dotar al niño en esos espacios de quinto, sexto, séptimo y octavo grado, con una conciencia ciudadana basado en una especie de conocimiento general y te lo detalla ampliamente. En el capítulo uno, trata con palabras sencillas y simples, derecho, es el conjunto de leyes sancionadas por el Estado. El derecho usual es una modalidad de derecho civil, es decir, de los ciudadanos, que se emplea comúnmente aplicándose a la vida diaria, es decir, que todo ciudadano debe de tener sentido común de lo que es la realidad en que él vive y su entorno y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y de deber ciudadanos. Y entonces, este derecho se divide en natural o positivo. El natural es el derecho que no se escribe, pero más bien, es el que surge de la conciencia de todo ser humano dotado de razón, enseñándole a conocer lo bueno y lo malo de su conducta. Ahora, se dan cuenta qué base pedagógica y sencilla tiene, que es fácil de entender y el derecho positivo es el que está bajo vigor en el país, son las leyes. Pero qué importante que el derecho natural es basamentado en la enseñanza o instrucción del adulto al incierne ciudadano para que conozca lo que es bueno, lo que es malo y su comportamiento en la sociedad. Esto es de impartirse en las escuelas, no debió de sacarse nunca. Generación, más de dos generaciones, no, dos no, casi tres. Casi tres generaciones. De tu edad. Esta edición, el de 67, costaba 20 centavos. ¿Para qué? Para instruir al ciudadano. ¿Por qué lo sacamos de la escuela, Fulvio? Eso es, hemos sacado cosas y hemos enriquecido otras y hemos empobrecido otras, eso debe de volver a la escuela. Se trata como tema, yo soy testigo de que se trata como tema, pero no se trata, no se trata como si fuera una materia llevada desde sexto grado, séptimo, octavo. Pero, observate cómo hay una secuencia tratando ese caso de los derechos del individuo, los derechos humanos, de la constitución, cómo comportarse, cuáles son sus deberes, en fin. Eso hay que volver nuevamente a retomarlo. Entonces, derecho político, te hablan de la nación, el estado, unitario, federado, confederado, gobierno, sociales, y luego en el tercero, la constitución. Es la ley o conjunto de leyes que organizan el estado y los derechos de cada ciudadano. La constitución se diferencia de las otras leyes en que ella es la que representa la plena soberanía del pueblo. Derecho usual. ¿Cuánta falta nos hace? Y quizás no estuviéramos evitando. Muchos de estos casos son muy pocos los que bajo este esquema de educación han caído en delincuencia o han cometido hechos penados por la ley. Muy pocos. Muy pocos. Todos los que estuvo bajo este esquema de educación en la República Dominicana, estoy convencido que muy poco perdieron la batalla del comportamiento. ¿Cuánta falta nos hace hoy retomar las nociones de derecho usual o lo que muchos más, para acá, más contemporáneamente, recibimos lo que era moral y cívica en la escuela? Que después de este, se daba el instructivo de moral y cívica. Que incluía eso también. Que incluía todo esto y más ampliado. Y nos colocaba en el orden internacional procurando de una formación global con interés de reconocer de que existe un ciudadano en el mundo. Y que el concierto de nacional es una realidad que se compone la humanidad y que está diseminado en el globo terráqueo. Y cada uno posee un estilo de gobierno, sus propias leyes y que a la vez ha concitado en el orden hoy local y multinacional la de acoger medidas de derechos fundamentales de los ciudadanos que se acogen en Estados Unidos, en los países miembros del acuerdo. Y aquí, por ende, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y se cumplen, pero tienen su mecanismo para cumplirse. Y hablando de temas internacionales, vuelve a tener incidencia en nuestro comentario. Los informes de amnistía internacional que se despacha, porque siempre han tenido una intención marcada con República Dominicana, de convertirnos a nosotros en el pivote o en el receptáculo del drama humano que vive Haití. Y me acojo y estoy de acuerdo con el editorial del Distint Diario de hoy, haciéndole o dándole respuesta a la amnistía internacional que a cada momento y a inicio de año y a mediado y a final de año nos bombardea con sus opiniones y sus evaluaciones como jueces morales de un país que ha sido más que receptáculo solidario, un país que ha cargado una cruz por compartir una misma isla con un pueblo que no ha podido superar sus crisis, cuyos gobernantes les han engañado, le han atrofiado la oportunidad de ser una nación como organizada, donde se respeten los derechos humanos, donde se tenga una labor social y el desarrollo de sus ciudadanos sea posible. En Haití eso no es posible, producto de su historia y su forma de vida. Que es nosotros como dominicanos y vecinos, que poseemos una historia rica en valores patrios, una historia rica en el valor del hombre y en el valor de la mujer dominicana, una historia rica en la solidaridad y en entender el dolor ajeno. Eso no nos quepa la menor duda, el dominicano ha sabido ser buen vecino. Lo único que nosotros los dominicanos no nos hemos sabido valorar en nuestra justa dimensión. y hemos servido incluso de plataforma de negocio político para un Estado dirigido por un grupo mercantilista asociado a intereses económicos que solamente han sabido explotar a Haití y a República Dominicana. y en ese afán de solucionar partiendo de la teoría de la fusión que muchos nos atacan a quienes hablamos de esta forma porque nos llaman ilusos y que esto oye que tremendismo o es que nos están dando cuenta que ya está en pie en definitiva y en nuestras propias narices el que nosotros carguemos con una responsabilidad que no nos corresponde porque nosotros no hemos causado el daño que la tradicionalidad política de ese país le ha causado a su propio pueblo. no somos ajenos al dolor y a la situación pero partir de que nosotros tenemos que permitir que desde el mismo territorio haitiano y dominicano se promueva la de debilitar nuestras instituciones y leyes internas al punto de que tenemos una regularización que más bien es una inscripción porque no regula a quienes permanecían por años en República Dominicana eso es falso todo el que se está viniendo el que está viniendo a la gobernación de aquí a las gobernaciones de otro pueblo vino exclusivamente cuando se abrió la frontera para los fines de que se inscribieran aquí para producir una situación que hoy quiero que me vea vea aquí el periódico Listín Diario en su editorial le da una contesta los apátridas son los que están en Haití ¿saben por qué? porque insisten que nosotros tenemos apátridas y que a raíz de la ley 168 de la decisión 168 del Tribunal Constitucional se no ha tildado de que le hemos quitado nacionalidad a una cantidad indeterminada de haitianos o de dominicanos de ascendencia haitiana eso es falso lo que hizo esa resolución o esa decisión fue reconocer que todo el que estaba aquí de forma irregular desde el año 1929 fuera dotado de la nacionalidad pura y simple porque el Estado irresponsablemente desde esa época hasta ahora mantuvo en condiciones de dominicanos a esos descendientes de padres haitianos que nunca se regularizaron que nunca el Estado los reconoció pero vivían aquí ¿hasta dónde vamos a hacer entender a este pueblo? que de lo que se trata es de que nos quieren arrebatar nuestra integridad territorial y que nos quieren arrebatar el poco desarrollo y fomento del desarrollo que hemos alcanzado pese a toda la corrupción pese a todo lo que se nos ha robado aquí tenemos un país que dentro de su fortaleza está que existen instituciones que hay una constitución que establece un mecanismo de gobierno pero qué pena que el propio Estado el propio gobernante se haya dejado atrapar de grupos que lo acompañan en su gobierno y gabinete para hacer creerle al país de que esa forma es la que corresponde y teniendo un gobierno de rostro humano mientras se desacredita nuestras leyes nuestra frontera no existe mientras se sigue cargando nuestra economía de manera confusa a un tren laboral donde el dominicano está siendo desplazado sin que nadie reaccione ayer celebrábamos el día de la bandera como símbolo patrio y le voy a decir algo aquí ha sucedido una reacción del alcalde Alex Díaz respecto a las ocupaciones ilegales de indocumentado o documentado los haitianos y yo digo que eso es un falso positivo puesto que todos estábamos conscientes de que debíamos de hacer algo y retirar de las urbanizaciones y de los lugares de manera incorrecta la planificación de asentamientos en esos lugares pero yo le quiero decir y le voy a contestar la llamada un momentito yo le quiero decir que se ha observado los ánimos en la alcaldía que aunque es algo que nosotros todos sin ser hipócrita hemos esperado que la autoridad competente realice tales revisiones y soluciones no menos cierto es que se ha hecho bajo una estela de incumplimiento de la ley y que ayer por el video nos dimos cuenta las consecuencias que podría tener no hacerlo ajustado a lo que manda la ley y que bueno que esos niños no perecieron ahí y que les sirva de ejemplo para que de continuar y no existir otro otro mecanismo que es el que corresponde legalmente que tengan cuidado antes de de acometer estas cosas porque de lo contrario hoy hubiésemos estado llorando la pérdida de dos niños por negligencia de los operadores y de los que estaban ejecutando este falso positivo porque porque muchos queríamos que se sucediera eso en algún momento él se ha atrevido pero no está amparado bajo la ley porque un alcalde no tiene facultad de desalojo y también la pérdida de desalojo